una escenografía, préstenle atención, mucha atención al mensaje de esta escenografía. Ahora las dejamos con nuestros actores. No, ahora sí, que llegó el sabadito, ya estoy bien. ¿Verdad? ¿Listo, hijo? ¿Con esa luz de aquí? No, 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 no. No, 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 no Pero no, yo no tengo tiempo, yo estoy enviando bien ocupado, yo no tengo tiempo, y bueno, no voy a esperar, y pues, a lo mejor es lo que viene, voy allá, voy allá conmigo. ¿Y me decido? Bueno, ay, lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a pensar, lo voy a pensar, de todo modo, gracias, gracias, que tenga fuerza. ¿Qué pasó? No, no, no. Gracias. 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 Bueno, mira, tenemos esta. ¿Qué pasó? ¿Qué te parece si nos compras unos boletitos? Es para una rifa, para beneficio. No, 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 ni dinero traigo. Tú bien sabes que aquí en la iglesia gastamos mucho en energía eléctrica, en todo lo que hay aquí. En los servicios de la iglesia tú sabes que se necesita. La verdad, la verdad, no traigo ni dinero. Pero mire, ay, yo voy el fin de semana a tu casa. Bueno. Yo les aviso, gracias de todo. Pero no te olvides, Jesús te invita. Ok, gracias. Órale, muchas gracias. Órale. Órale, pues. Gracias. Gracias. Muchos de nosotros estamos queridos en nuestros pecados. Y aquí está una muestra de cómo nosotros podemos un obstáculo para acercarnos a Dios. La ruedad, para delante. ¿Qué sigue? Ya no déjenme daryes a Dios. Un abrazo de la iglesia en sus habitaciones. ¿Qué sigue? ¡Y acá estamos esperando esa puetera? Bueno. ¡y digo! Vamos también. Yo medio te alcancé en el camino y me di cuenta que creo que estaban por ahí, te estaban deteniendo las personas, hay unos jóvenes, ¿qué pasó? ¿qué hubo? No, la verdad me invitaron a hacer unas cosas, pero no sé, no, 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 yo, mi vida es otra, es sábado. Si los hubieras traído, deja, si los hubieras traído con vos. Va a haber baile, va a haber baile. Ok, yo les tengo una, hay que hacer un plan, estamos aquí toda la tarde y nos vamos al baile de la noche hasta amanecer. ¡Sí! ¡Salud, salud, salud, salud! Salud, 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 salud. Espérate, déjame su boca, apuérdate. Así, así, así. ¿Vas a atrás? ¿Es que está como nosotros? Sí. Sí, sí, sí. A ver, pásalo, pásalo, pásalo. Sí, 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 sí. Está rico, esta sí es vida. Es lo que fuman los chavos, están muy fuertes. No, no, no. No, 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 fúmale para ponerte contenta, vámonos. Vámonos. Unas chicas, otras chicas. Ay, ¿y nosotros qué? Nosotros qué, mirá, listas del baile. Listas, ya, ya, vamos, estamos fuertes. Vámonos, pues. Vámonos, vámonos. Bueno. Ay, yo como que ya, ya se me cortó. Vámonos, vámonos. Nosotros demostramos estar felices y contentos. Aún pasándola bien, así, cumplimos un gran acuerdo de nuestra corazón. Y al final, en este día, nos quedamos juntos. Vámonos. 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 O sea, yo como que ya. Vámonos. 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 El Espíritu Santo En este paso que me depende, demostrando, demostrando a los demás de nuevo. Gracias. 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 Amén. 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 Todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. ¡Gracias! Por el amor que tiene, la gran misericordia que tiene por cada uno de nosotros, pues ¿saben qué? Ese Padre necesita una ayuda y en estos momentos vamos a pasar, los Asher, van a pasar unos canastitos para que ustedes hagan una pequeña o una donación, lo que su corazón le diga, una donación para ayudar a nuestro querido Padre Edwin. Porque hay que pagarle el pasaje y hay que regalarle algo, ¿verdad? Para que también él aquí vaya y quiera comerse un taquito o una tortillita o comerse un valle y pueda hacerlo, ¿verdad? Así que en estos momentos pues vamos a pasar y de antemano pues le damos las más expresivas gracias por su ayuda. Gracias. 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 clima de oración, allí sentados, recordemos una buena forma, actitud de orar, recuesten bien sus espaldas allí, nada más descansado, la columna queda derechita, las manos ahí cerca a las rodillas, como abrir más los hombros, respire, verá cómo se llena todo nuestro cuerpo, respiremos por la nariz, motemos por la boca y dejemos que el Señor vaya obrando, ya le pedí a Toby, Toby, un poquito de música, así como instrumental al fondo, cerremos nuestros ojos, aprendamos a apagar todo ruido que hay afuera, todo sonido externo, que no te preocupe nada de lo que hay, que no nos preocupe nada de lo que hay afuera, es un momento solo para ti y para el Señor, es un momento de encuentro, pensemos que somos esos hijos pródigos, que volvemos a la casa y allí nos está esperando el Padre Celestial, dejemos que el Señor va llegando con ese poder, con esa fuerza, Él viene colocando las manos sobre cada uno de nosotros, siente de verdad la presencia del Señor, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, deje que la música también te transporte para sentir esa presencia del Señor, está tocando, siente las manos del Señor, manos amigas, cuando el Señor iba acercando la mano hacia ti, las alcanzaste a ver y viste las heridas en sus manos, las que le dejó los clavos cuando estuvo en la cruz, esas heridas son las heridas de su amor y ahí está el Señor tocando mi mente, Dios Señor que nos sane, Señor en mi cabeza a veces que siento dolor, pasa Señor sobre cada uno de estos hijos tuyos y también tú que todo lo puedes, pasa por por aquel familiar que queremos tanto, por aquel amigo que está sufriendo, por aquella persona que está triste, pasa Señor y ahí está Jesús con esa palabra correcta para ti, te está sanando para que no tengas más esos dolores de cabeza, te está sanando de tus ojos, te está sanando de tus oídos, está sanando todo en ti porque Él solo lo puede hacer, respira solo para el Señor, siente el buen aroma de Cristo aquí en su casa, casa de oración, casa de meditación, casa de encuentro, casa de comunión, casa de su familia, la iglesia y el Señor nos recibe abrazos abiertos para sentirnos de verdad amados y en Él sanados sana Señor, sana mi vida, sana mi historia, siente las manos del Señor, no pesan, pero siente su calor y entrégale al Señor cuál es tu sufrimiento qué sucede allí en tu cabeza cuáles son tus pensamientos, qué nos perturba más va pasando esa acción sanadora del Señor por mi nariz, por mi boca Señor, para que tenga palabras, para alabarte, para bendecirte y sáname Señor y pasa el Señor por mi garganta y sana mi garganta va bajando el Señor en mi corazón Señor ah Señor que mi corazón sea refugio sea de verdad un claustro de tu amor aquí está la llave de mi corazón Señor para que entres solo tú para que seas el dueño de mi vida sana Señor en mi corazón esas ansias de venganza, resentimientos porque ese corazón no está latiendo bien es un corazón que muchas veces es fatigado, cansado un corazón que no alcanza a borbandear toda la sangre y oxígeno por el cuerpo entra allí Señor para que mi corazón empiece a latir al ritmo del tuyo Señor para que mi corazón mi corazón sea parecido al tuyo Señor Jesús manso, humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo Jesús limpia mi corazón para poderte ver Jesús tú lo dijiste bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios limpia ese corazón Señor y sánalo a la vez si ha estado propenso para un infarto si está propenso, está débil sánalo Señor, dale tu fuerza tu corazón fue traspasado Señor por la lanza del soldado y de ese corazón abierto tuyo Señor emanó, brotó sangre y agua brota tu misericordia, brota tu amor Señor que esos rayos luminosos que salen de tu corazón lleguen al mío Señor que puedas sentir Señor ser inflamado en tu amor en tu presencia y allí estás Señor Señor toca mis pulmones pulmones que he maltratado tal vez con el vicio del cigarrillo o tabaco límpialos Señor purifícalos oxigénalos Señor que puedas respirar Señor que yo pueda caminar y correr hacia ti sin fatigarme que puedas salir hasta tu encuentro Señor solo para ti sana Señor Señor que tiene mis riñones están cansados de purificar la sangre están débiles tal vez los problemas de azúcar que tengo Señor sánalos Señor para que ellos que purifican todo mi cuerpo tú también sana mi alma Señor purifica mi esencia purifícame solo para ti Señor sana cada uno de mis huesos a veces debilitados a veces descalcificados a veces que no son capaces de sostener en cada una de sus articulaciones Señor en mis músculos sana a veces siento dolor por la triste sana Señor te entrego y te dono lo que tú me has dado Señor mi vida y te presento mi vida Señor todo mi ser alma, cuerpo y espíritu para que sea para tu alabanza para tu honra para tu gloria Señor para que manifiestes Señor esa alegría sana te pedimos Señor en este tiempo de cuaresma así como te acercaron a muchas personas que sufrían de toda clase de sufrimiento de toda clase de enfermedad de toda clase de dolencia te presentamos Señor estos hijos estas hijas tuyas tú lo has consagrado te pertenecen a ti Señor míralos con ojos de compasión esos ojos tuyos llenos de misericordia en los cuales siempre tiene esa palabra correcta justa para sanar sana a estos hijos tuyos sana a cada uno de nosotros y presentemos a aquel hermano que sufre que tal vez no nos acompaña en este momento aquel familiar si está aquí o está en nuestro país hasta ahí llega la presencia del Señor Señor dígamele yo sé yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme solo una palabra tuya Señor sana escuchemos la voz del Señor Jesús su voz es potente su voz tiene autoridad esa palabra del Señor que es capaz de calmar las tormentas que es capaz de calmar toda tempestad Señor calma tanta tormenta tanta intriga en mi vida dame tu paz Señor la paz que solo tú nos puedes dar la paz que tú has conquistado desde el madero de la cruz tu paz Señor tú Jesús vivo resucitado glorificado estamos para ti y te pedimos aquí Señor con humildad con humildad profunda tú mismo lo has dicho si el afligido invoca al Señor él lo escucha mira Señor mi aflicción mira Señor mi dolor mira Señor mi fragilidad cancela mi culpa y a ti Señor te entrego todo mi ser Señor tú sabes de qué estoy sufriendo tú me conoces desde dentro y sana Señor esa parte de mi cuerpo que está enfermo que está débil para que pueda en medio de tu asamblea santa glorificarte para que pueda unirme Señor en tu iglesia a cantar tus maravillas Señor que esta experiencia de desierto esta experiencia de retiro esta experiencia de encuentro esta experiencia fuerte de oración en que he sacado ese espacio para ti tú solo sabes Señor los sacrificios que he hecho para estar aquí para ti y no me arrepiento de ello tú sabes Señor las ocupaciones que he dejado tú sabes lo que he cancelado lo hago por amor lo hago porque tú eres mi delicia Señor lo hago porque tú eres mi recompensa no te estoy haciendo ningún reclamo o pidiendo algo a cambio superficial solo quiero que me ayudes Señor a saber escogerte a ti como la mejor parte de mi vida solo te pido a ti Señor y siente esa presencia del Señor respira profundo exhala ahí está el Señor ten fe solo basta creer así como aquella mujer aquella que sufría de hemorragios y tan solo tocó el borde del manto de Jesús y Jesús sintió una fuerza una fuerza sanadora que salía de él así siente a Jesús pasa su sombra sobre ti pasa su manto celestial sobre ti y más aún pasa su mano poderosa sobre ti y el Señor está pidiendo solo fe solo confianza que ocurra como has creído que pueda decir de nosotros que grande es tu fe y demos ese clamor como hizo Pedro Señor yo creo pero aumenta mi fe Señor yo confío aumenta más mi fe Señor mira mis lágrimas te he ofendido contra ti contra ti solo pequeño enseña el salmista si Señor cometí la maldad que aborreces el pecado ese que a ti no te gusta ay Señor borra de mí todo pecado limpia mi alma Señor te voy a entregar Señor un corazón humilde un corazón que en estos días estas horas que hemos compartido aprendido a conocerte más y te identifico Dios como un Dios lleno de amor un Dios lleno de consuelo un Dios que estás para mí un Dios que estás para mi familia un Dios que estás para nuestra comunidad un Dios que estás para todos nosotros un Dios cercano ven Señor Jesús y bendice a cada uno de estos hijos e hijas tuyas bendice a cada miembro de su familia piensa en tu esposo en tu esposa preséntala al Señor presente a esa persona que quieres tanto que el Señor colocó en tu camino de vida y preséntale también con el sufrimiento por aquellos malentendidos aquella pronto esa experiencia para que el Señor sane esa relación de pareja preséntale a tus hijos a tus hijas para que los puedas ver seguir creciendo sanos fuertes mira el Señor si esos hijos ya están grandes ayúdalos a realizarse en su vida en sus carreras en sus diferentes profesiones en el amor en sus trabajos que le echen cada vez más ganas pero pidamos sobre todo que todos tengamos sed de ti Señor que corramos hacia ti hacia esa fuente esa fuente de agua para nunca más tener sed tu Señor eres mi delicia tu Señor refrescas mi alma tu Señor eres para mí todo eres lo máximo Señor en ti solo encuentro reparo tu Señor solo me das la fuerza para seguir adelante este tiempo de cuaresma Señor tiempo que tú mismo has vivido cuando estuviste en el desierto y fuiste superando cada una de las tentaciones anima mi alma para superar las tentaciones anima mi alma para poder vencer toda dificultad dame la fuerza Señor para poder sacudir el mal que quiere enrollarse en mí dame Señor la fuerza para alejarme de toda tentación no me dejes caer en esa tentación Señor te lo pido como te digo cada día en la oración que tú mismo me enseñaste cuando me enseñas a dirigirme a Dios como papá y aquí estoy como ese hijo esa hija tuya pidiéndote a ti papá te necesito más que nunca papá aquí estoy estoy necesitado soy tu hijo soy tu hija ven en mi auxilio mira como estoy y ahí está recuerda Jesús está colocando las manos sobre ti y pidámosle que nos des alegría de corazón porque Él sigue sanando cada parte de mi cuerpo perdona Señor por la parte de mi ser que no he sabido administrar perdóname Señor porque tal vez mis pies me han conducido a caminos lejos de ti perdóname Señor porque a veces he querido que mi vida sea fácil sin renuncias sin sacrificios sin ninguna clase de esfuerzos cuando tú me pides Señor y me pides porque confías en mí me pides porque sabes de qué estoy hecho me pides porque sabes cuáles son mis capacidades perdóname Señor porque muchas veces he tirado la cruz que tú me has dado ayúdame a identificarme con tu cruz ayúdame a abrazar la cruz que tú me diste Señor ayúdame a avanzar con esa cruz esa cruz es la libertad que tú me das he visto Señor y he meditado que es el pecado ayúdame para verlo como tú lo ves Señor ese pecado que lastima ese pecado que te ofende ese pecado Señor ay que tú aborreces ayúdame Señor para aborrecer aún por muy simple o sencillo que parezca ese pecado porque quiero empezar para ti un camino de conversión si Señor me levantaré tú me dices levántate ayúdame Señor a levantarme me siento cansado me siento fatigado he luchado Señor tú sabes de mi esfuerzo pero Señor haz que nunca me rinda en este combate en esta batalla tengo que librar Señor todavía muchas cosas pero sale mi defensa Señor ven en mi rescate sé tu Señor mi refugio sé tu Señor quien me defiende sé que no estoy solo y tú María Santísima oh Madre mía oh Madre que estás desde el cielo yo te rezo vuelve hacia cada uno de nosotros esos tus ojos misericordiosos mira estoy en este valle de lágrimas este valle de dolor este valle que he tenido experiencias dificultades quiero sentirte a ti oh Madre mi abogada salve a ti Reina Madre de misericordia si eres Madre de misericordia eres Madre de amor eres Madre de la ternura eres Madre de la paz mírame y alcánzame a llegar hasta tu Hijo Jesús muéstrame el rostro de tu Hijo Jesús indícame el camino donde está Jesús tómame de la mano aquí está mi mano esta mano lastimada si María mamita linda mano que tiene cicatrices algunas del trabajo otras de las experiencias mismas del pecado pero aquí estoy y quiero correr quiero correr hacia tu Hijo oh Madre mía estás aquí oh Virgen Nuestra Señora las gracias las gracias divinas que tú das oh Virgen Nuestra Señora de Guadalupe ese manto tuyo manto de madre manto de reina manto de servidora extiéndela sobre cada uno de estos hijos e hijas tuyas sobre tus familiares protégalos líbralos de toda ocasión de peligro y pidámosle a María Santísima que gracias a ti que nos ha llegado ese Hijo gracias por decirle sí al Padre Celestial y gracias por darnos al Señor Madre mía yo confío en ti y le decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dejemos que el Señor siga haciendo su obra orar orar es lo más bello no descuidemos la oración la oración personal una persona que no ora se le conoce un sacerdote que no ora ustedes lo distinguen una mamá que no ora se le conoce un hijo que no ora tengamos espacios de oración con el Señor a veces no es de decir palabras es hasta mejor escucharlo a Él es dejar que Él nos mire y nosotros mirarlo a Él es poder sentir esa experiencia ¿sabe por qué? muchos están esperando de cada uno de nosotros como iglesia porque el Señor quiere como discípulos para que llevemos a ese Cristo hacia los demás cuando miramos el evangelista San Lucas en el capítulo número 2 allí nos habla la experiencia de un hombre que se llama Simeón dice Lucas 2 25 Lucas 2 25 dice había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios llamado Simeón este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías al Mesías del Señor el Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras ahora Señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todas las naciones luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño Simeón los bendijo y dijo a María su madre mira este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección será una señal de contradicción mientras a ti misma una espada te atravesará el alma por este medio sin embargo saldrán a la luz los pensamientos íntimos íntimos de los hombres palabra del Señor gloria a ti Señor dice había un hombre justo un hombre lleno del Espíritu Santo el Espíritu Santo lo movía a él ese mismo Espíritu lo llevó hacia el templo dice una persona mayor que esperaba solo una cosa porque el Espíritu nuevamente por tercera vez le había revelado que él no iba a morir sin antes ver al Salvador al Mesías al Mesías de Dios eso debe pasar también en cada uno de nosotros y pidamos al Señor que yo no muera Señor hasta verte y ya lo hemos visto en la Eucaristía ahí está el Señor cuando es elevación ahí está el Señor santidad verdadero cuerpo ahí está la esencia del Señor ahí está vivo Él verdadero hombre verdadero Dios ahí está su cuerpo ahí está su sangre hay muchas personas que están aguardando esa consolación que están esperando ese momento y es cuando el Señor nos necesita a cada uno de nosotros ahora pensemos en María Santísima una madre una madre joven que ve aquel anciano si un anciano tierno un anciano piadoso da buen aspecto un anciano que le está pidiendo entrégame al niño para abrazarlo para contemplarlo para tenerlo entre mis brazos cada uno de nosotros debe tener esa misión de María de ser capaces de entregar a Jesús al otro pero como lo vamos a entregar si no lo tenemos recibamos en nuestra vida al Señor Jesús Jesús se hace niño Jesús se hace ternura Jesús se hace frágil Jesús se hace necesitado para nosotros poderlo estrechar y allí cuando lo estamos contemplando hay muchas personas que lo necesitan hay muchas personas que viven en sus problemas en sus dificultades y la solución veíamos en el drama que nos representaban no conduce a nada lo que muchas veces queremos ahogar nuestras penas cuando queremos escapar a la realidad tal vez con amistades que no nos proporcionan nada bueno una fiesta nos deja más vacíos un casino acaba también nuestra vida y el bolsillo la alegría está en dar a Jesús y Jesús alcanza para todos tener la experiencia de un Jesús en nuestras vidas es darle al otro también la ilusión para vivir la ilusión para luchar por eso el que tiene a Jesús vive alegre pero es una alegría no simplemente de rostro de mostrar los dientes es una alegría de una serenidad de una paz de una tranquilidad que solo el Señor puede conquistar en nuestras almas es una alegría de saber que Él está allí palpitando junto a nosotros y es una alegría que me ayuda a ver también en el sufrimiento el otro para poder hablar no estás solo tienes a Jesús míralo te lo presento mira te voy a hablar de Él porque un encuentro con Jesús cambia mi vida y me invita a contagiar a los demás es así en las primeras comunidades los primeros discípulos hemos encontrado del Mesías ven y lo verás hemos encontrado al Señor porque alguien que tiene fe no se lo retiene lo comunica a los demás porque el Señor es fuego fuego que abraza fuego que quema fuego que purifica fuego que todo lo renueva fuego que no se apaga es un fuego de amor es una llama que da calor cuando siento frío cuando mi alma está fría por la soledad cuando mi alma se vuelve fría por las experiencias de vida el fuego del Señor me da la alegría nuevamente de sentirme vivo cuando miramos el mismo evangelista Lucas en el capítulo 12 en el versículo 49 hacia el 53 dice he venido a traer a la tierra fuego y cuanto desearía que ya estuviera ardiendo pero también he de recibir un bautismo y que angustia siento hasta que no se haya cumplido palabra del Señor he venido a traer ¿qué? fuego el fuego el Señor ha venido a traer fuego no nos de miedo a recibir el fuego del Señor ese fuego en Pentecostés recordemos viene el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego y ahí estaba María Santísima y cada uno de los apóstoles del Señor recibiendo nosotros recibimos ese fuego esa gracia del Espíritu Santo en los sacramentos el día de nuestro bautismo el día de nuestra confirmación y como se ratifica esa acción vivificante del Espíritu Santo he venido a traer ese fuego deseo que arda que siempre estemos encendidos no tengamos miedo a que nos derritamos en el Señor ese fuego contagia ese fuego es vivo busquemos en el segundo libro de Maccabeus este libro no lo conocen nuestros hermanos separados no lo tienen en sus Biblias muchos de ustedes tienen la Biblia latinoamericana está en la página 614 en el segundo libro de Maccabeus en el capítulo uno versículo 18 segunda de Maccabeus capítulo uno versículo 18 dice ya que vamos a celebrar la purificación del templo el 25 del mes de Casleo pensamos que es bueno avisarles para que ustedes también celebren la fiesta de las tiendas y del fuego que apareció cuando Nehemias ofreció sacrificios después de haber reconstruido el santuario y el altar pues deben ustedes saber que cuando nuestros padres fueron llevados a Persia algunos sacerdotes celosos de esa época tomaron el fuego del altar lo escondieron secretamente en un hoyo muy parecido a un pozo seco y lo dejaron tan seguro que nadie conocía el lugar al cabo de muchos años según el beneplácito de Dios el rey persa mandó a Nehemias este ordenó entonces a los descendientes de los sacerdotes que lo habían escondido a que buscaran el fuego cuando esto les explicaron que no habían encontrado fuego sino un líquido espeso Nehemias les ordenó que sacaran de él y lo llevaran palabra de Dios te alabamos Señor si vemos lo que pasó el fuego la consagración a mente del templo una persecución y había un fuego que siempre ardía en lo más sagrado del templo se llama el Santísimo allí en la habitación donde estaba la presencia del Señor en el arca de la alianza es algo así como lo que nosotros tenemos en lo sagrario que siempre está la lámpara del Santísimo encendida se han visto día y noche manifestando la presencia del Señor si se han dado cuenta cierto también en nuestros pueblos como está siempre esa lámpara encendida día y noche pues que pasó hubo una persecución arrasaron con todo los sacerdotes dicen que eran celosos de ese fuego que pasó lo escondieron lo escondieron muy bien dice en un hoyo que parecía como un pozo seco lo escondieron que nadie supo en donde pasó los tiempos cuando llega otra vez el Señor para rescatar el templo hay que buscar el fuego hay que buscar el fuego y mandó a buscar los descendientes los sacerdotes donde está el fuego si eso fue hace mucho donde vamos a saber quien sabe pero sin embargo ellos buscaron y hallaron dicen no encontramos el fuego pero encontramos como esta brea como este aceite encontramos como esta resina donde estaba dice ah esa es enciendan de allí nosotros pensamos imagínense nosotros hoy un retiro estamos día que es hoy que fecha es hoy 28 si del mes de febrero año 2015 empecemos que el padre Edwin hizo una dinámica y encendió esta vela ahí están y encendió hicimos una dinámica muy bonita de la luz hablamos de la luz la luz de Cristo que hablaba ese reflejo esta la luz del mundo que Cristo ay el Señor vino a traer fuego como desean hablar del Espíritu Santo bueno y terminó después ya el padre un poquito ya más canosito ya le invadió el cabello todo ya no podía brincar porque ya estaba como un poquito ya hasta se le olvidaban los chistes del Alzheimer pero si se acordaba que hizo una dinámica con los candelabros y que hubo una vela y le dice allí a los ahijados que dejó y que vinieron al retiro con los compadres se acuerdan de la vela que encendimos hace 15 años si, si me acuerdo tráiganla yo no sé dónde está búsquenla y empiezan usted no ha visto el candelabro ese que estaba ahí uno dorado que tenía una copita allí así encima él necesita tiene que ser y por qué no se compra una nueva hay muchas mejores después con la modernidad tenía que ser el mismo fuego porque no hay otro fuego a veces nosotros somos perezosos y no queremos buscar ese fuego que el Señor da sino que queremos ay pero ahorita hay antorchas ahorita hay linternas hay hasta el celular mío tiene también allí alumbra mire que bonito con el flash no yo no quiero ese quiero dice el profeta la que fue consagrado porque esa era sagrada esa es la que necesita y buscaron día y noche hasta que encontraron la resina era como especie de brea de petróleo que da una mancha ese es el que estaba consagrado el Señor quiere es el fuego que Él ha consagrado y no dejemos que se apague esa llama del amor divino que el Señor encienda aquí cuando Él nos llama a cada uno de nosotros Él está pidiendo en la llama que yo te di fuego he venido a traer a la tierra y como deseo que esté ardiendo y cada uno de nosotros dejémonos encender dejémonos quemar por el Señor como una canción me quema me quema me quema y me quema me quema me quema no tengamos miedo que el amor del Señor nos consuma cuando ese fuego es sagrado no quema el ser no quema nuestra esencia pero si quema el pecado quema lo malo que hay en nosotros quema lo que está dañado quema lo que está seco en nosotros para que todo se renueve va a revitalizar va a dar nuevas formas una vez Sansón pensemos en nuestro amigo Sansón si lo conocen ese fuerte ese hombre de grandes cabelleras Sansón en el libro de jueces capítulo 15 versículo del 3 al 5 jueces 15 del 3 al 5 dice entonces Sansón le dijo a todos esta vez si hago algún perjuicio a los filisteos no les deberé nada se fue Sansón y atrapó 300 zorros tomó unas antorchas y ató a los zorros de dos en dos por la cola poniendo una antorcha entremedio luego encendió las antorchas y soltó a los zorros en los campos de los filisteos así quemó todo los atados el trigo en pie y hasta las viñas y los olivares palabra de Dios recordemos el realista con los filisteos todos estos problemas dice que estaba quien esta vez Sansón no utilizó la fuerza utilizó la cabeza cierto la inteligencia vamos a recordar ¿cuántos animales cogió él? ¿qué cantidad? trescientos ¿qué animales? zorros ¿se imaginan a Sansón agarrando zorritos por allá ahí allá va uno agárrenlo comadre mire se le se le escapó ¿por qué lo dejó coger? trescientos imagina más después ¿qué hizo? de dos en dos ¿cierto? los ató por la cola ¿usted se imagina? por la cola como yo digo una vez aprendí con el beso polaco por la cola así colocó la antorcha dice en medio ¿y después qué hizo? pero primero encendió las antorchas y ahí sí las soltó imagínense y soltó entonces serían ciento cincuenta parejas por todo eso es cultirse que quemó el trigo que quemó los olivares que quemó todos los prados los campos incendió todo así nos quiere el Señor a nosotros de dos en dos vivos y encendidos así nos quiere el Señor a nosotros él cuando escoge a sus discípulos ¿cómo los envió? de dos en dos ¿y los envió por todo él? por todo él vayan por el mundo entero vayan hasta el confín del mundo ¿cierto? anuncien la buena nueva al final de Mateo en el capítulo veintiocho hagan discípulos míos bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo eso quiere el Señor él quiere que su iglesia sea renovada y que estemos vivos y que estemos encendidos dice quemando todo por allí no pirómanos pero es quemando con el fuego de su palabra con el fuego de su presencia y a uno como le da miedo dejarse quemar o más aún no somos capaces de trabajar en comunidad no somos capaces de trabajar en parejas el Señor le gusta en pareja para que el uno ayude al otro si está ay Padre ámnimo échale ganas no se desanime vamos seguimos así es duro si el otro desanima no se me vaya a cansar vamos avanzando mírense nos está apagando la torcha echa así el Señor nos quiere vivos nosotros somos una iglesia viva una iglesia que se estremece una iglesia que se mueve una iglesia que vibra una iglesia que canta que salta pero una iglesia principalmente joven en el amor del Señor porque ese fuego no se apaga porque ese fuego siempre está encendido y nosotros no somos el fuego nosotros no somos la luz del mundo es Cristo y debemos llevar es la luz de Cristo cuando nosotros tenemos la oportunidad y muchos de ustedes que son laicos laicas comprometidas personas y aúnimos familia uno no lleva el propio mensaje uno no lleva las cosas de uno uno lleva es al Señor y cuando lleva el mensaje del Señor Él por sí solo lo va haciendo todo cuando es del Señor es de Él cuando uno se quiere vender y decir ay mire que bonito da la plática ay que bonito habla usted pues ya recibió sus alabanzas uno debe llevar es al Señor así en su hogar llevemos encendidos ese amor mire María Santísima ella no es la luz del mundo ella no es la luz del mundo es quien Cristo pero hay algo en María María es la lámpara siempre encendida que lleva que lleva el mundo la luz de Cristo ella está siempre encendida ella se convierte en ese reflejo del amor miremos nuestra misma bella imagen de nuestra señora de Guadalupe vestida de sol mire su resplandeciente como dice el Apocalipsis 12 refleja la luz del Señor el fuego del Señor la luna a sus pies corona de dos estrellas porque ella la hace bella es porque se deja inundar de esa luz y de ese fuego que es el Señor cuando era Pentecostés ahí estaba ella perseverante unánime con los demás apóstoles implorando la gran promesa el Espíritu el Espíritu Santo y llega en esa forma de lengua de fuego ahí está ella y allí la Iglesia adquiere esa plenitud ese dinamismo Pentecostés el Espíritu la fiesta del Señor la fiesta del Espíritu Santo la fiesta de la Iglesia la fiesta de cada uno de nosotros encendidos y así ir por todo el mundo imaginemos aquí a Sansón en esta bella imagen allí agarrando parejas con una misión llevar esa antorcha por todas partes pues así somos ante el Señor hemos recibido mucho de Él hemos tenido experiencias magníficas de Él y ahora nos pide llevar esa antorcha a encender eso es ser discípulos del Señor sintámonos escogidos por el Señor y el ser escogidos no fue por mis cualidades no fue por mis características especiales de vida fui escogido por el amor del Señor cada uno de nosotros escogido porque el Señor así lo quiso fue la iniciativa Él llama a los que quiere y Jesús toma la iniciativa y Él se da totalmente y de allí me dice participar de la vida de Jesús yo me hago partícipe de esa vida para que Jesús entre en mi vida para que el Señor se haga protagonista en mi vida para que el Señor se haga esencial en mi vida para que el Señor ocupe lo que a Él le pertenece el Señor llama para estar con Él para ser apóstol del Señor para poder llevar esa antorcha encendida primero hay que ser discípulo no se puede ser apóstol si antes no se es discípulo discípulo es el que escucha lo que el Maestro dice debemos llenarnos del Señor para tener esa experiencia de poder llevarlo a los demás como voy a comunicar a Jesucristo si primero no estoy a sus pies escuchándolo llenémonos de la palabra del Señor hay personas que lo necesitan hablar con el Señor para después hablar de Él a veces queremos hablar del Señor sin hablar con Él y podemos decir cosas erradas nos podemos equivocar podemos fallar en ese mensaje porque no es mensaje nuestro la gracia que el Señor nos da nutre nuestra vida nutre nuestra conversión la gracia que el Señor nos está dando limpia toda nuestra vida y así nos hace testigos de fraternidad testigos en la hermandad testigos como familia por eso envía de dos en dos porque no estamos solos no estamos solos somos enviados yo no me siento solo el Señor nos envía con la gracia del Espíritu Santo Él siempre nos acompaña y allí siendo testigo dice somos enviados como iglesia nunca solitos porque saben cuál es el centro de esa antorcha que es fuego es el amor y el amor del Señor se ha visto el sagrado corazón esa bella imagen se representa como una antorcha encendida si han visto esa bella imagen por eso envía de dos en dos porque debemos dar testimonio primero de amor es lo que dice el Señor mira como brillan por sus buenas obras y que diga el Señor y miren estos hermanos como se aman ahí míralos como se quieren ahí mira ese grupo como se aprecia ahí mira como son de unidos hay que belleza verlos así uy como se consienten entre ustedes así nos quieren ese es el principal testimonio por eso envía de dos en dos para dar testimonio del amor de ese amor que el cual el Señor no haya envidia como dice el himno del amor primera de Corintios 13 el amor no es envidioso el amor no es egoísta el amor es servicial el amor solo busca el bien el amor es considerado el amor es paciente y dar testimonio de eso dar testimonio con otra persona las parejas dar testimonio del amor del Señor por eso él envía de dos en dos y allí de dos nos ayudamos a llevar nuestras cargas dice y me abandono en la providencia abandonarse en la providencia es decir ese Dios provee cuando dice a los discípulos acuérdense no lleven dinero en sus bolsillos no lleven pan en sus alforjas solo lleven un par de sandalias solo un bastón no lleven túnica de repuesto donde los inviten allá vayan coman de lo que les den porque el Señor provee el antiguo discípulo saben ellos llevaban todo porque por ejemplo los fariseos los escriben dicen no yo llevo mi pan porque este es el pan sagrado que tal que me den puerco esos animales que son impuros entonces yo no puedo comentar ellos llevaban y se iban de misión con tantas cosas a donde vamos de misión y que lleva allí no yo llevo mis taquitos y yo llevo aquí todas mis tortillas porque a mi me gustan son de maíz y dan puras de trigo y que llevo aquí no yo llevo mi colchón ortopédico ay porque si no hay allá yo no puedo dormir y pero que mal y para donde nos vamos para Oaxaca de misión y que llevo allí no yo llevo agua porque que tal que el agua de allá me de alergia así es muchas veces uno tal vez muy exagerado pero pero si no se nos olvida confiar en la providencia de enviar de dos en dos es creer en que ese Dios provee en que Dios sabe que voy a necesitar en que yo debo confiar en la fuerza de ese mensaje que yo mismo estoy predicando porque las orejas más cercas son las propias y yo debo creer y estar convencido de lo que estoy diciendo y dar testimonio de lo que estoy proclamando y ahí es lo más difícil sentir a un Dios providente en nuestras vidas para así ser que instrumento de tu paz recuerda la oración de San Francisco señor hazme un instrumento de tu paz que donde haya odio siembre yo que amor donde haya injuria perdón yo que clase de instrumento soy en las manos del señor y dejémonos tocar por el señor el primero nosotros si somos un instrumento por ejemplo una guitarra si uno está desafinado el señor lo entona y lo va agarrando la orejita y ahí me va entonando de este lado y ahí el señor primero me afina y de ahí si me pone a sonar y yo en las manos del señor ay que melodía la que saca el señor que uno mismo se queda sorprendido lo decíamos de la virgen mi alma proclama las maravillas del señor porque ella se dejó moldear totalmente en las manos del señor y que instrumento de salvación es maría santísima en las manos del señor cuando yo me abandono en las manos del señor ay que canción tan entonada y tan bella saca el señor de allí lo gran importante de ser ese instrumento dejemos ser instrumento del señor así como yo soy si tengo estas características físicas si tengo estas características de mi personalidad la gracia del señor no cancela mi vida al contrario la aumenta la dignifica le da todo un nuevo sentido y así me puedo convertir yo en que en un profeta y un profeta que de la esperanza que hace un profeta un profeta anuncia y que anuncia el mensaje del señor el primer anuncio el querigma era simplemente esto mira decía Pedro ese Cristo al que ustedes crucificaron ha resucitado ese Cristo nos ha liberado del pecado Cristo nació murió y resucitó por todos nosotros y con esta frase conviértanse de todos sus pecados creer en Cristo esos somos los profetas cada uno de nosotros un profeta que anuncia y un profeta que denuncia el mal que no se contenta con el mal ese es el profeta que el señor quiere de cada uno de nosotros todo esto del pecado y la conversión de nuestra vida es para ser testigos del señor testigos del padre nos dice el documento de aparecida cuando se reunieron todos los obispos de América Latina allá en aparecida en Brasil y nos dice esencia la iglesia todos nosotros somos discípulos misioneros no dice discípulos y misioneros no juntico discípulos misioneros y nosotros como laicos testigos del padre ser testigos valientes y que es un testigo de aquel que da testimonio de lo que escuchó que da testimonio también de lo que vio y que estamos escuchando que estamos viendo pues un Cristo que está en medio de la iglesia un Cristo que nos anima un Cristo que nos enciende un Cristo que nos envía vivos quemando por allí en la gracia del Señor invitando a otros un Cristo que purifica un Cristo que está actuando en medio de su iglesia y este camino de cuaresma es para que arreglemos nuestras antorchas para que cuando llegue Pascua y encendamos ese sirio pascual también nosotros nos encendamos si esa llama de nuestra fe ay padre la llamita a mi está como así y se apaga cualquier vientecito ni me mira ni resuelle dice no hagan ni así no debemos de ser fuego fuerte encendido una fogata fuerte dejémonos quemar por el Señor tener experiencia de tener a Jesús en la vida es una experiencia extraordinaria y cuando uno se abandona lo demás viene por añadidura que no se tiene miedo a nada miren esos mismos mártires los primeros en nuestra iglesia lo iban a enfrentar allá los leones y la gente pensando que iban a estar gritando desesperados y ellos cantaban y animados y así entregaban sus vidas que el mismo emperador al mirar el rostro de esa gente que era destrozada moría serena porque quien está con el Señor siempre está sereno a pesar de las dificultades a pesar de los problemas estar con el Señor no es ser privado de las experiencias de este mundo estar con el Señor es tener fuerza para resistir la violencia de este mundo y las tentaciones que ofrece el maligno que de verdad juntos sigamos construyendo el reino de justicia que tanto anhelamos y deseamos así sea amén eso es para el Señor esa alegría de verdad de compartir eso nos va a acercar allá nuestro hermano realmente primero darle gracias por haberme invitado segundo gracias por esa paciencia para aguantarme y tercero verdad esa alegría yo salgo más reconfortado y me siento muy útil encendido de verdad por el Señor para seguir animoso en la fe gracias por siempre ese cariño que me han dado gracias de verdad por todo ese afecto yo siempre he deseado estar por aquí por mucho tiempo por ahí de pronto hay una posibilidad ahí les delante secreto pidan que mi obispo diga que sí para que me deje venir les dejo eso les voy a pedir una oración por mí para que se haga la voluntad del Señor para que Él me mantenga vivo y encendido y que pueda traer fuego pero el fuego del Señor que Él primero me encienda y me queme y que yo pueda dar experiencia para encender más almas yo de verdad los deseo pero no es lo que uno quiere siempre la voluntad del Señor desde el julio y agosto que esto es la primera vez aquí del 2014 aquí siempre le he pedido al Señor que me dé esa oportunidad Él me la ha dado a cuotas así ha sido su voluntad viniendo verano viniendo algunas vacaciones y a mí no saben que felicidad gracias de verdad y acuérdense de mis oraciones que nunca le he dicho verdad falsidad ni por aprentar ustedes se han robado el corazón recuerdo que esa fue la frase que dice y ahí está buena parte de mi corazón está aquí compartida con la de Colombia y los quiero muchísimo y gracias por ese afecto y oremos los unos por los otros oremos por Dios por los sacerdotes digamos que siga animando a jóvenes la iglesia necesita jóvenes valientes que le digan sí al Señor necesita de jovencitas las religiosas necesita de ustedes comprometidos hay muchas formas de servir dentro de la iglesia aquí en nuestra parroquia estamos creciendo y el Señor así como somos cada uno de nosotros nos está llamando nos conoce no tengamos miedo de sacudir y que el Señor nos queme amén bien ha llegado un momento triste ¿verdad? despedirnos quisiéramos quedar ¿quién se quiere quedar? bien amadísimos en el Señor como estaba diciendo el Padre ya para el año que viene Dios mediante vamos a ¿cuántos de ustedes antes de decir lo que les voy a decir ¿cuántos de ustedes quisieran ver esta parroquia llena para el año que viene en el retiro de Paz levanten la mano pues cada uno de ustedes son los instrumentos con sus vidas para buscar a otro hermano para que venga a este retiro ¿verdad? somos los instrumentos cada uno de nosotros somos esos instrumentos por este medio pues queremos agradecer enormemente al Padre Edwin por dedicarnos este tiempo aquí con nosotros compartirlo con nosotros Él dice que gracias por haberlo soportado estamos más que agradecidos ¿verdad? más que contentos porque Él está con nosotros aquí dándonos este retiro para que nosotros vayamos interiorizando la palabra del Señor cuál es el propósito y el amor que tiene el Señor para cada uno de nosotros así que muchas gracias Padre por acompañarnos en nombre de la parroquia queremos darle las gracias a cada uno de los hermanos cada uno de ustedes que ha cooperado para la ayuda del Padre queremos darle las gracias a todos aquellos hermanos que han cooperado para que este retiro fuera una realidad para gloria del Señor y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros ¿verdad? la gente que cocinó la gente que nos ayudó en la limpieza la gente que nos ayudó en cada una de las tareas que se han hecho para que ustedes tuvieran su cafecito su limonada en el día de hoy no ayer pero en el día de hoy su comida a tiempo el cuido de los niños personas que a lo mejor ustedes no han visto en ningún momento y han estado aquí ayudándonos a cada uno de nosotros gracias al Señor que siempre como es proveedor siempre provee y gracias a Emilia que ha estado ayudándonos a nosotros y me pasaba enviándole mensajes y todo este tipo de cosas dinámicas que uno tiene que envolverse para lograr que esto se hiciera una realidad ok entonces algunos de ustedes me preguntaron que si se podían llevar estos papelitos con estos mensajes se los pueden llevar ok pero no se los vayan a llevar todos una sola persona porque son muchos los que hay aquí y son muy pocos los papeles que tenemos los mensajes son seis mensajes de conversión y seis mensajes sobre el pecado entonces lo importante es que usted va a coger su hojita pero no se lleve el acrílico porque el acrílico no lo necesitamos para el año que viene o para otra actividad que se vaya a planificar ¿está muy claro? entonces hay una persona que a lo mejor no va a poder encender su vehículo porque todavía están las llaves aquí yo no sé quién es me donaron el carro que necesitaba le donaron el carro al padre que necesita el padre un carro para moverse estaban en la mesa de reiteración y entonces pues ahora tenemos un minutito vamos a cantar una alabanza y entonces el padre nos va a echar la bendición final ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien?